Quintana Roo se encuentra libre de incendios forestales, información acorde al reporte de las 18.30 horas del 13 de mayo del Centro Estatal de Manejo del Fuego de Quintana Roo, la CONAFOR, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Quintana Roo y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Con la conflagración Yomag en el ejido Cantún-Nilquín ya se logró el 100% de control y 100% de liquidación. En lo que va de la temporada de incendios forestales 2020 se registraron 60 siniestros, 19 surgieron por la cacería furtiva, 10 por causas agropecuarias, 9 por fumadores, 8 por quema de basureros, 8 por causas desconocidas y 5 por derechos de vía. El equipo de manejo de incidentes entregó el informe final de atención al incendio de la zona arqueológica de Xicabal, con la que concluyó su activación e inició el proceso de desmovilización de las brigadas de apoyo a sus lugares de origen. Continuará hasta junio la prohibición de quemas agropecuarias.